Comparto con ustedes este canto compuesto para la Navidad del año pasado 2016. La verdadera Navidad. Recuerdo cuando en la noche mi papá se emocionaba, cuando en silencio se acercaba hasta mi almohada y ahí dejaba sin despertarme. Ahí dejaba aquel regalo que con su amor y fe para él representaba un bello día Navidad representaba, un bello día Navidad representaba la verdadera Navidad. Pero hoy, comercio en vez de amor, imagen y no fe, realidad del corazón. Pero hoy, parejas en amor, hijos en soledad, donde está la Navidad, la verdadera Navidad. Cambiemos todos, sí señor, que nazca en nuestro corazón un nuevo rayo de ilusión, con un pesebre y su canción. Que el niño Dios nos dé la paz, que la ilusión vuelva a nacer, que esta canción del corazón haga verdad la Navidad, la verdadera Navidad. Pero hoy, comercio en vez de amor, imagen y no fe, realidad del corazón. Hoy, parejas en vez de amor, hijos en soledad, donde está la Navidad, la verdadera Navidad. Cambiemos todos, sí señor, que el niño Dios nos dé la paz, que la ilusión vuelva a nacer, que esta canción del corazón haga verdad la Navidad, la verdadera Navidad. La verdadera Navidad. La verdadera Navidad.